Gracias. Gracias. ¿Qué puede opinar usted de la actual administración? Yo creo que todos tienen claros puros, en su momento se critican los vivientes, pero cuando salen es cuando la gente tiene la evaluación final. ¿Qué significa que no hagan asambleas? ¿Qué es lo que ha entendido que estaba como precandidato? Nosotros vamos a las asambleas, como lo establece el estatuto, y de alguna manera, si no se hicieron es por la inseguridad que preveía o se preñaba en aquel entonces. Pero hemos hecho las asambleas informativas, hemos hecho cuatro de la dictadura, tres de las seis, una del Estado, y de tribunales, y de todo. La gente está enterada de los acontecimientos que hemos estado marcando. ¿Qué es lo que ha hecho usted de Esparra? Los mejores incrementos para la burocracia, y una reflexión muy jurídica y muy legítima, y los que me conocen saben que cuando estudiamos nosotros nos van muy bien a la burocracia, y le vamos a aplicar la misma dosis que la que viene. ¿Qué es la transparencia? Totalmente la transparencia como lo marcamos nosotros, y esa va a ser una de nuestras explotaciones y nuestras reuniones. Muchas gracias. Te agradezco mucho. A igualmente. A la orden. Me espero. Dale. 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 Dale.